Los debates, sí. ¿Qué sería la sociedad sin la maravilla de los debates? ¿Cómo no recordar esa gran frase que el filósofo Foxy Nietzsche en su momento mencionó? Un debate no es un debate sin un tema que debatir. Foxy Nietzsche, gran filósofo, peor personaje. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy, pues os traigo un nuevo Preguntas y Resque. No, es broma, pues un debate, joder, Nakamas. ¿Estamos tontos aquí o qué? A ver. Pues venga, quinto, rapidito. ¿Con qué tema vienes hoy con el debatito? Pues no lo ves ahí en el cartel, querido Nakama mío. Haki vs Hakuma no Mi. ¿Qué es más útil? ¿Qué es más poderoso? ¿Qué viene mejor tener? Pues no vamos a descubrir la verdad absoluta, pero sí que nos pasaremos un buen rato hablando entre Nakamas y el Tito Quinto debatiendo un poquito sobre qué es lo que cada uno cree que le conviene más. Y todo vino a raíz del tuit que puse en Twitter, que lo tendréis, por cierto, en la descripción por si queréis leer el resto de respuestas que nos salen en este vídeo. Y bueno, pues fue el Tito Quinto a la mañana mientras trabajaba y, de verdad, mientras trabajaba en el trabajo puso el tuit en el que menciono lo siguiente. Hora de debatir. Haki vs Hakuma no Mi. ¿Cuál creéis que es el superior y por qué? Por otro lado, ¿de cuál preferiríais ser usuarios? Porque, claro, una cosa es que tú puedas creer que el Haki o la Kuma no Mi es superior al otro, pero tú prefieras tener la otra. Y bueno, pues como siempre en los debates ya sabéis cómo funcionan y si no, pues rápidamente os lo explico. Primero doy mi opinión sobre el tema, comento un poquito y luego pasamos a algunas de las respuestas de los Nakamas y comento, pues, lo que opino sobre su respuesta. Así que, rapidito, ¿qué no te damos todo el día? Primero voy a explicar un pelín por encima para los que no estéis muy al día, muy poco al día tenéis que estar, pero bueno, puede pasar. ¿Qué es la Sakuma no Mi y qué son los Haki? Las Sakuma no Mi son unos poderes que vienen, que vienen, pues, de unas frutas que tú, si la ingieres, obtienes un poder en concreto. Vienen desde el principio de la serie y, eso sí, tienen una gran desventaja y es que cuando las comes pierdes la capacidad de nadar. Se supone que el poder te lo otorga el diablo del mar y por eso cuando te lo comes, pues, el mar te odia y no te permite que seas capaz de nadar sobre él. En base a ABA avanzando la serie vamos viendo que tiene otro tipo de debilidades y no únicamente el mar como tal, sino la sal marina que se deriva, digamos, la gente, pues, han conseguido derivarlo, concretamente en el país de Wano, en un material llamado Kairoseki, que viene a ser una piedra marina, pues, con la cual si te tocan o te golpean, pues, pierdes muchísima energía si eres usuario, incluso eres inmune a los golpes. Tú puedes ser un usuario en Logia, que ahora entraremos en los tres tipos de frutas que hay, que se supone que en principio eres intangible, pero con ese material te golpean tan tranquilamente. Existen tres tipos de Akuma no Mi, las paramecia, que son básicamente poderes, digamos, que no te hacen intangible, pero sí que te dan algún tipo de cualidad que modifican tu cuerpo o te permiten modificar algunas cosillas del entorno. Por ejemplo, nuestro protagonista Luffy tiene la Gomu Gomu no Mi y le convierte en goma, convierte su cuerpo en goma, no es intangible, no es un elemento 100% natural, digamos, esto es algo que también caracteriza a las paramecia, que son, pues, algunos materiales sí son naturales, pero otros, pues, pueden estar directamente creados por el humano, como el Mochi. La Mochi Mochi No Mi es un alimento, está creado por el humano. Se pueden encontrar este tipo de frutas y nuestro protagonista, pues, es este. Luego tendríamos las Logia, que son elementos de la naturaleza, pues, que también en parte son intangibles, como puede ser el fuego, la electricidad, el humo y otro tipo de frutillas. Y por último tenemos las Zoan, que son básicamente animales. Tú te puedes convertir en un animal cuando ingieres esta fruta. Y luego, por otro lado, según fuimos avanzando en la serie, descubrimos algo llamado los Hakis. Los Hakis son unos poderes que realmente todo ser humano tiene, bueno, dos de los tres tipos de Hakis, todos los seres humanos lo tenemos, pero hay que entrenarlo bastante para poder desarrollarlo y, como comentaré más adelante, vamos viendo que según lo vas avanzando, según vas entregándolo, se consiguen unos nuevos poderes dentro de cada tipo de Hakis. Primero tendríamos el Hakis de armadura, el cual es el típico que hemos visto, que se hace un puño negro, o bueno, una parte de tu cuerpo negra, o todo el cuerpo, y con ese puedes, además de endurecer tu cuerpo y dar golpes más poderosos, y resistir golpes más poderosos también, puedes golpear a los usuarios Logia, que anteriormente he mencionado que son intangibles y no puedes tocar. Pues, como puede ser, por ejemplo, el fuego. Luego, tú si haces así a Ace o a Sabo, pues, ¡fum!, no le das porque se hace fuego, pero con Haki le metes un viaje que da gusto. Y si no, preguntadselo a Kainu. Luego tenemos el Haki de observación, con el que básicamente puedes ver venir la intención de tu rival y eso te permite, pues, conseguir esquivar sus golpes. Sería un poco enfocado en, efectivamente, la observación, la percepción, que se le llama también Haki de percepción, que viene a ser, pues eso, la capacidad para poder esquivar. Y según vas avanzando ese Haki, más adelante veremos qué puede llegar a pasar. Y por último tenemos el Haki del Rey. Este es el único Haki que no viene de manera natural en todos los seres, sino que viene en uno de cada un millón de personajuelos. El Haki del Rey o del Rey Conquistador o del Rey Supremo Conquistador, o bueno, ya según se le vaya al fansub, cuanto más se le vaya, más largo es el nombre. Haki del Rey, del Rey Supremo, del Rey Supremo Conquistador, del Rey de su puta madre en bolas, viva Guatemala. Y con este, digamos, que puedes sobreponer tu personalidad, tu voluntad, mejor dicho, puedes sobreponer tu voluntad ante la de los demás, haciendo incluso que gente débil con poca voluntad se desmaye y caigan. Esto suele ser bastante espectacular, porque lo vimos, por ejemplo, en la isla Yojin, donde Luffy hacía este Haki del Rey y consiguió quitarse de lleno a 50.000 Yojins, pues, que son débiles de voluntad. Pero es de los tres Hakis el que menos conocemos, un poco el más, el que más secretismo tiene y que probablemente tenga más poderes que todavía desconocemos. El 80% de la gente habrá estado ahora en esta parte del vídeo, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero Nakamas, hay gente, pues, que no lo sabe, coño, y había que explicarlo un poquito, hombre. Y bueno, ahora una vez explicados ya, vamos a pasar a comentar un poco de cada uno. Qué ventajas, qué desventajas pueden tener y luego mi opinión sobre qué creo que beneficia más. Algo que ha quedado muy claro en la serie es que no hace falta precisamente tener una Akuma no Mi para ser alguien increíblemente poderoso, pero los Hakis sí que son necesarios. De hecho, en la primera parte del mundo no son para nada necesarios, pero según va avanzando es algo que tienes que tenerlo por narices. Si no tienes Haki en el nuevo mundo, eres un don nadie. Ahora, si no tienes Akuma no Mi, pues bueno, es verdad que tienes menos probabilidades de ser fuerte, pero no por ello tienes que dejar de serlo. Y los mejores ejemplos son Gold Roger, el antiguo rey de los piratas, en principio no tenía Akuma no Mi, era puro Haki y era un as que flipas. Hemos visto a Reilig también, precisamente, quien ha entrenado los Hakis de Luffy, que no deja de ser otro crack. Garp, el héroe de la marina, probablemente el mejor marine que haya habido en toda la historia de One Piece respecto a lo que fuerza se refiere. Akagami no Sankes, por ejemplo, el Yonkou Sanks, que es capaz de rivalizar cara a cara frente a otra gente como Big Mom, Kaido, es decir, Yonkous, almirantes de la marina, gente con Akuma no Mi. El Haki, a diferencia de las Akuma no Mi que tienen la debilidad de no poder nadar, de que si te golpean con Kairoseki o con el propio Haki, estás un poco jodido, el Haki no tiene como tal una debilidad de ese estilo, pero sí que tiene algo bastante peligroso y es que se agota, es pues como una reserva de energía, digamos, como en Naruto el chakra o en Fairy Tail el poder mágico o en Dragon Ball el ki, pues en One Piece vendría a ser un poco el Haki y tiene un límite, no puedes estarlo usando eternamente como puedes estar usando una Akuma no Mi, que tiene un límite bastante largo y de hecho diría que indefinido. De hecho hemos visto con Luffy usándolo en la cuarta marcha en Red Rosa, si no tienes suficiente Haki, si no sabes gestionártelo bien, aquí hablando del Haki de armadura, ojo, estás bien jodido, porque gracias a todo el pueblo de Red Rosa que distrajo a Doflamingo, que empujaba la jaula y todo, porque Luffy gestionó mal la cuarta marcha, se confió mucho, se quedó sin Haki y jodidísimo que se quedó hasta que tuvo que recuperarlo durante 10 minutos. También lo hemos visto con Katakuri, con lo que el Haki es muy maravilloso, es muy bonito, pero tiene ese punto débil y que como te deje sin Haki a mitad del combate estás perdidísimo. Por otro lado, las frutas del diablo es verdad que te dan un poder peculiar, un poder único con el que puedes tú desarrollar un estilo de combate propio, algo que a mí personalmente me atrae bastante. Si tienes la fruta del hielo, tienes un estilo de combate que poca gente va a tener o directamente nadie y eso no solo te da ventajas a ti de que tienes un nuevo estilo de combate, sino que le da una gran desventaja al rival de que tiene que desarrollar como una forma de contraatacarte, digamos. No puede enfrentarte normal si tú puedes lanzar hielo a distancia. El Haki, por otro lado, tiene la gran ventaja de que puede golpear a este tipo de gente y con cosas como el Haki de observación, por ejemplo, puedes venir, puedes evadir esos golpes, puede venirte Shirohide con la Gura Gura e irte a meter la hostia del siglo, que si consigues tener un Haki de observación muy desarrollado, lo puedes ver venir y esquivarlo a tiempo y luego golpearle con el Haki de armadura. Es decir, como he mencionado antes, con gente como Shanks, Roger, Garp y compañía, no es necesario ser usuario de Akuma no Mi para ser muy poderoso. Y por último, ambos poseen una fase superior, digamos. Lo que vimos al principio, lo que os he comentado hasta ahora prácticamente, es el nivel básico, pero tanto Haki como la Fruta del Diablo tienen un nivel superior y empezaremos con los Haki. Con el de armadura, pues el nivel básico es cuando se te pone el puño negro y consigues golpear logias, un cuerpo más duro, pero puedes conseguir una fase superior, que es lo que está intentando ahora Luffy en el manga y que ya hemos visto que, por ejemplo, Raylit era capaz de usar. Y es que puedes, como mediante una especie de onda expansiva, por llamarlo de alguna forma, sin necesidad de tocarles, puedes llegar a golpearles con un golpe que es 25 veces más fuerte que un golpe convencional del Haki normal. Lo vimos con Raylit, como un elefante gigante que Luffy no podía plantar cara antes del TM Skip, iba a darle un trompazo o un pisotón a Raylit, no recuerdo el qué, y simplemente pone así la mano, o sea, es que ni mueve la mano ni nada, o sea, simplemente se pone así y el elefante al tocarlo, pum, sale despedido y queda hecho mierda. Esa es la fase superior, pero luego tenemos también el Haki de observación, que tiene una fase superior muy interesante que vimos con Katakur. Y es que ya he mencionado que tú, con el Haki de observación, puedes intuir, puedes ver un poco las intenciones que tiene tu rival a la hora de golpearte, pero es que si tienes este Haki muy entrenado, puedes llegar a ver un poco de futuro. Es decir, a corto plazo puedes ver el futuro, ya no solo de la intención de tu rival, sino de todo el entorno, de que va a caer una piedra de ahí, pues consigues esquivarla y luego ves que te va a venir tu rival y luego efectivamente viene tu rival y este tipo de cosas te hace ser capaz de precipitarte con tiempo. Como mejor ejemplo tenemos a Katakuri, a Luffy ahora, tras el duelo contra Katakuri, o uno que no es muy comentado y que la gente tal vez no se dio cuenta y es Fujitora en el arco de Dredrosa, cuando le conocimos por primera vez, que estaba en la ruleta todo el rato diciendo blanco, blanco, negro, blanco, no sé qué, en la ruleta y todo el rato acertaba y el tío no ve, pero el tío acertaba y eso es por el Haki de observación que lo tiene tan desarrollado que puede ver lo que iba a caer. Y después tenemos las Akuma no Mi, que tienen algo llamado el despertar de las frutas. Cada una tiene un tipo diferente y no quiero entrar en muchos detalles, pero para empezar estaría la Paramecia, que es la más clásica entre comillas, que tiene el despertar de que puede convertir tu entorno, los edificios o lo que sea, el suelo incluso, en tu material, en el material del poder de tu Paramecia. El mejor ejemplo, más que Katakuri, que también puede usarlo, es Doflamingo, que tocaba un edificio o incluso sin necesidad de tocarlo y lo convertía en los hilos tan peligrosos incluso pudiendo recubrirlos con Haki para atacar. El despertar de las logias no está 100% confirmado, pero se puede intuir y deducir que afecta al entorno, al ambiente del entorno, no a los edificios, sino por ejemplo a la temperatura, al ambiente. Crocodile es el mejor ejemplo. En Arabasta, esa sequía que había no era por culpa del Rey Cobra, ni por los polvos mágicos que hacen llover, ni nada. Era por Crocodile porque con su despertar estaba todo el rato teniendo una sequía constante. O cuando Ace llegó a Drum, bueno, cuando se estaba yendo, mejor dicho, que vimos como en un lugar en el que siempre nieva, de repente dejó de nevar, empezó a hacer sol. Eso es por el despertar de Ace. Y por último está la Zoan, que es el despertar que a mí menos me gusta, pero que también es muy fuerte y es básicamente que tienes unas condiciones físicas muchísimo mejores, más fuerza y más capacidad de recuperación. Esto lo vimos con Jack la sequía en Zoo, que estuvo días y noches peleando y el tío no necesitaba descansar porque se recupera muy rápido. Y bueno, después de explicar un poco todas las ventajas y desventajas, ¿con qué me quedo yo? Si fuese por molar, sinceramente, por gusto, yo me quedaba con las Akuma no Mi porque te da lo que he mencionado antes, un toque muy peculiar, un poder que solamente tú vas a tener, puedes desarrollar un estilo de combate. Entonces, por ese tipo de cosillas me guiaría mucho por las Akuma no Mi, pero por lógica me quedaría sin duda con los Hakis. Y de hecho me quedo con el Haki, aunque me encantaría tener una Akuma no Mi, ¿a quién no le gustaría tener una Akuma no Mi? Me quedo con los Hakis porque es necesario, básico, en el nuevo mundo. Y es que además, un Haki súper desarrollado podría ser el poder de una Akuma no Mi perfectamente, o sea, la Akuma no Mi del endurecimiento o de la onda expansiva o de la Akuma no Mi de ver el futuro. Podrían ser sin problema. Además, tampoco perdería la capacidad de nadar que, bueno, en un mundo donde hay tanto mar de por medio, tanta piratería, aunque en la serie no se vea tanto realmente, es muy necesario tener la capacidad de nadar. Ambas opciones creo que son muy buenas y de hecho, había apuntado una cosilla que también la he leído en algunos comentarios de algunos Nakamas que estoy súper de acuerdo porque pienso lo mismo. Y es que a nivel básico, principal, una Akuma no Mi es mucho más poderosa que un Haki porque con la Akuma no Mi obtienes prácticamente casi todo su poder menos el despertar. Desde el principio, desde que la ingieres ya eres capaz de hacer muchas cosas, como vimos con Kurohige que no controlaba la Gura Gura y podía ya crear terremotos de la nada. Y el Haki, al requerir de mucho entrenamiento, necesitas poco a poco entrenar, endurecer poco más, conseguir ver un poco más las intenciones. Entonces, a nivel básico, una Akuma no Mi es mucho más buena. Pero, a niveles avanzados, yo creo que el Haki se sobrepone y de sobremanera, además, ante una Akuma no Mi. Con lo que Nakamas, repito, mi opinión es que me quedo con el Haki. Y bueno, después de toda esta pedazo de turra que da para un vídeo solo, vamos a pasar con las opiniones de algunos Nakamasuelos y Nakamacielos. One Piece Kuli-san nos cuenta. Haki es algo que está dormido en el interior de las personas que con entrenamiento podría llegar a desarrollarse. Las Akuma no Mi, sin embargo, es una fuerza sobrehumana, un poder no natural. Yo me quedaría con una Akuma ya que entendiendo bien su poder y bien usada podría superar al Haki. También hay que destacar que es muy relativo según qué fruta estemos hablando. No podemos hablar igual de la fruta de Kinemon, que es ponerte una pedra en la cabeza, hacer así y acabar vestido, que la fruta Gura Gura de Shirohige que haces así y partes medio mundo. Aún así, yo no estoy del todo de acuerdo porque, aunque entiendas muy bien el poder de una fruta, realmente el Haki no deja de ser un poder que, aunque sea natural, que venga de dentro de cada uno, no deja de estar, respecto a niveles de poder, muy similar a una Akuma no Mi, como he mencionado antes, que podría existir sin problema una Akuma no Mi del endurecimiento o de golpear a la eslogia o uno de ver el futuro. Pues bueno, esto realmente es que se puede dividir en dos Akuma no Mi que tendría uno mismo, la de armadura y la de observación, y tal vez la del rey también, que hemos visto que contra rivales fuertes tampoco termina de servir el Haki del rey, pero ahí está por si acaso, pues para quitarte a los escombros del medio. Si tienes un Akuma no Mi muy fuerte pero no tienes Haki, eres un mierda. Si tienes un Akuma no Mi muy fuerte pero no tienes Akuma no Mi, eres un Shanks. Ya está, fin, XT. Pues ya está, lo ha dicho, fin, XT, siguiente. Alonso Cruz pregunta... No, pregunta no, joder, la manía de las preguntas y respuestas. Comenta... Sinceramente creo que la Akuma no Mi es superior por el simple hecho de que no se desgasta en una pelea. Por otro lado, siempre he tenido el deseo de desmayar a todos usando Haki del rey o ver el futuro como catagón. Saludos desde Perú, quinto y sigue así. Muchas gracias Nakama y seguiré así. Aquí Alonso ha comentado algo muy parecido a lo que he mencionado yo al principio del vídeo y es que el Haki cuenta con la gran desventaja de que es verdad que se desgasta y tienes que saber usarlo muy bien. Que según vayas entregándolo tendrás más Haki, más capacidad de tiempo, más duración y todo, pero siempre va a tener un límite. Y la fruta, la Akuma no Mi, es que no lo sabemos, pero yo creo que no tiene un final, digamos. O sea, tú eres de ese material o ese elemento y puedes usarlo indefinidamente. Do Flamingo, vimos que tiene la Akuma no Mi súper potenciada y le ha dado un millón de usos y no paraba de dejar de usarla. Se estaba cerrando la jaula, se recompone, o sea, que se pone así la mano y se recompone todos los órganos. Mientras tanto está manejando un clon hecho por él de hilos, manejando a otra gente por ahí con otra mano, luego cortando. Está haciendo un millón de cosas peleando contra Luffy, o sea, está haciendo un millón de cosas y no se le veía en el límite en ningún momento. O Luffy, por ejemplo, con la cuarta marcha, con la segunda marcha, sí que le cansa mucho, pero si tiene un límite no es por la fruta, sino por su condición física. Con lo que en ese punto es verdad que es un gran punto a favor para las Akuma no Mi, que no tiene límite. One Piece Zero lo comenta un poquito más detallado y la verdad es que me ha gustado bastante cómo lo justifica y nos cuenta. Yo creo que el Haki está por encima de toda fruta. De hecho, creo que es su counter por naturaleza. Veas en los Logias, solo un Haki puede tocarles. Las Akuma ayudan muchísimo, pero al final cualquier pelea se decide por el poder del Haki, como hemos comprobado post-time skip. Además, creo que aún no conocimos el máximo potencial de un Haki completamente desarrollado como pudo tener Roger. Además, que el Haki ayuda a complementar y evolucionar a tu poder de Akuma no Mi, por lo que la Akuma me parece secundaria frente al Haki. Me parece que ha sido la mejor explicación de todo el vídeo, mejor que incluso lo mío. Bueno, comenta cosas que son muy ciertas y es que realmente puede haber dos usuarios peleando o un usuario y un no usuario de Akuma no Mi, pero realmente quien decide la pelea, además de la resistencia, es verdad que suele estar más enfocado al Haki, a la resistencia. ¿Quién tiene Haki más fuerte? ¿Quién? Por ejemplo, vimos con Zoro contra Pika, pues que bueno, que no fue un duelo súper difícil para Zoro, pero que de hecho fue por el Haki por lo que fue capaz de derrotar a Pika. Pika se puso a tope de Haki, se puso todo full Haki, Zoro puso solo las espadas, pero como tiene un Haki mil veces más superior que el de Pika, se lo cepilló en un momento. Y luego hemos ido viendo en batallas como la de Katakuri y Luffy, donde el Haki ha sido decisivo. El Haki de observación por parte de Katakuri, la resistencia y el Haki de armadura por parte de Luffy a la hora de usar dos o tres veces la cuarta marcha. Y también es cierto lo que comenta al final del comentario y es que el Haki además no es que sea en plan o usas Haki o usas fruta, sino que gracias al Haki puedes complementarlo a tu fruta y el mejor ejemplo está en el propio Luffy con la cuarta marcha. La cuarta marcha no podría ser si no utiliza el Haki de armadura, o bueno, sí, pero sería mucho más cut. O con Doflamingo usando su despertar y además combinándolo con Haki para poder hacer daño al Luffy en las abdominales cuando ponía el Haki de armadura en la propia abdominal, como hemos visto también, o en el choque final con el King Kong Gun. Con lo que desde mi punto de vista estoy muy, muy, muy a favor y muy de acuerdo con lo que ha comentado One Piece Zero. Y por último y para cerrar este debate, Gorriti nos cuenta, pues ¿qué nos cuentas, Gorriti? A ver, pues depende de la imaginación del usuario de la fruta o de lo fuerte que sea el del Haki. Por ejemplo, Baggy podría separarse en cachos aún más pequeños y meterse por los orificios de sus enemigos. Y molaría ser un usuario de Haki sabiendo el Rokusiki. Imagina un Tekai más Buzusoku Haki. Y es que claro, obviamente no todo depende del Haki o de la fruta, sino también el usuario y cómo sepa usar cada cosa. Obviamente eso es algo súper importante. Y el uso que se le dé, porque por ejemplo, si cogemos a Baggy y le damos la fruta de Doflamingo, probablemente no sería capaz de hacer ni el 20% de todo lo que hace Doflamingo que he comentado antes, de que el clon de hilos, manejar a la gente, una jaula que se cierra, recomponerse. No veo a Baggy, por ejemplo, o a Caesar Clown o alguno de estos, con todos esos poderes que Doflamingo ha conseguido desarrollar. Entonces, obviamente no solo depende de la fruta. Puede ser un tío que tenga un Haki muy cutre y un tío que tenga una Akuma no Mi muy cutre, pero sabe darle mucho uso a esa fruta. De hecho, la fruta de la goma, la Gomu Gomu de Luffy, es una puta mierda. Es una fruta que solo te permite estirarte y hasta, en realidad, o hincharte cogiendo aire. Pero Luffy ha sido inteligente, ha sabido potenciarla y le ha dado un montón de usos que a nadie casi se le habría ocurrido. Y entonces es verdad que un tío con una fruta cutre, pero que sabe usarla, frente a un tío con un Haki mediocre y cutre, que lo maneja más o menos, pues probablemente el de la fruta le ganaría. Por eso lo que he comentado antes, de que a nivel principal la fruta sería mucho mejor, pero en niveles muy avanzados yo creo que el Haki revienta, pero de sobra, a una Akuma no Mi. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este debate, creo que ha quedado largo, pero para mí ha sido bastante interesante, muy a gusto comentando, leyendo los comentarios de los Nakamas y todo. Vosotros ya sabéis, abajo en los comentarios dejad vuestra opinión, que creéis que es mejor Akuma no Mi, Haki, depende de cada uno, yo como siempre os leeré, si tengo tiempo os contestaré a los que pueda. Y nada, Nakamas, el hilo de este debate, por si queréis ver más respuestas, lo tenéis en la descripción, junto a mi Instagram y mi Twitter, por si queréis seguirme, que soy muy activo en ambas. Y lo dicho, Nakamas, si os ha gustado el vídeo, regaladme un like y sobre todo suscribíos, Nakamas, que ya cerquita estamos de los 80.000 Nakamas, ya empieza a oler a 80.000. Un saludo, Nakamas, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!